¡Hi, Dino Karaoke! ¡Canta con nosotros! Como veía que resistía, fue llamar a otro dinosaurio. Dos dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Tres dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Cinco dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Siete dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Nueve dinosaurios se balanceaban de la liana de un árbol. Como veían que resistían, le llamaron a otro dinosaurio. Le llamaron a otro dinosaurio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!